Freddy, háblanos. Hubo una lesión durante el verano en México. ¿Qué tan recuperado estás? Bueno, la verdad que tuve una lesión muy difícil. Se me partió la muñeca por completo, pero ya hace casi seis meses de eso ya estoy bastante recuperado. No 100%, pero ya me siento mucho mejor. Estoy bateando y vamos a ver lo que pasa, vamos a ver cómo ayudamos a la escogida. ¿En qué consistió esa rehabilitación? Bueno, realmente me operaron, me pusieron una placa en el brazo. Los primeros tres meses fue de descanso, o sea, no podía hacer nada. Luego me sacaron otro tornillo que tenía ahí. Después empecé la rehabilitación. Ya esa violencia aquí viene para acá y la estudiación aquí dos meses y algo de rehabilitación. Fue algo bastante difícil, como te dije, pero gracias a Dios todo va bien y todo va como se esperaba. ¿Puedes explicarnos cómo se produjo la lesión? Bueno, fue un batazo de una línea suave para adelante. Estaba jugando Senterfield y me tiré de cabeza y la muñeca se quedó trancada abajo. Y entonces caí con el cuerpo sobre ella y entonces el hueso se me rompió y se me salió un hueso por aquí y el otro, ya tú sabes. Fue algo bastante difícil, o sea, nunca había visto algo así realmente ni en otra persona. Y es algo difícil para mí. Mucho dolor en todo el proceso, pero gracias a Dios ya estamos saliendo de eso. Y precisamente cuando se produjo esa lesión, tú estabas tenido tremenda temporada con la gente de los destinos del Carmen. Iba rumbo a los 50 robos. Incluso todavía semanas después de producir esa lesión, tú estabas líder de bases robadas. Bueno, sí, empecé muy bien. Lleva buen ritmo. Es algo que uno desespera. Solamente van unos 10 o 11 juegos. Es algo que sucede, es algo que pasa en la pelota, que uno está propenso a eso. Es solo el que juega está en eso y nada. Uno no quiere que le pase, pero uno juega con mucho entusiasmo y por eso se dan las cosas. Bueno, y ahora cambiando la página, ¿verdad? Una nueva temporada con los Leones. Campaña 2014-2015. Otras expectativas nuevamente de volver a la final, ser campeones, tomar las bolonas. ¿Cierto? Claro, esa es la idea. O sea, venimos siempre con el deseo de ganar y trabajando fuerte para ganar. Muchos muchachos jóvenes, mucho talento aquí, como siempre. Y algunos veteranos que estamos aquí todavía y tratamos de hacer nuestro trabajo. No, vamos al equipo siempre a vencer somos nosotros. O sea, nosotros en los últimos años tenemos buen equipo y digamos lejos. O sea, esperamos ganar de nuevo nuevamente. Tú estás ya bateando y eso y actividades de campo. ¿Cuándo estarías listo para jugar netamente? Bueno, yo creo que ya en esta semana, la próxima semana ya estaría jugando. Ya he cogido unos cuantos LiveVP ahí. Estoy haciendo todo el trabajo normal, igual que todo el mundo. Yo diría, no estoy 100%, pero ya estoy un 70, 80% por ahí que ya creo que eso ya es suficiente para jugar. O sea, que veríamos a Freddy en un line-up de los Leones al inicio de la campaña. Bueno, sí, sí. Siempre y cuando me estoy listo, ahí estaré. O sea, para ayudar al equipo en lo que yo me necesite. Bueno, gracias a Freddy Guzmán por compartir con nosotros para los fanáticos de los escoginistas. Gracias a ti Ivana.